Hola, soy Héctor Ruiz, gerente general de Delta Airlines acá en Nueva York. Les quiero invitar a todos ustedes para que nos vengan y nos acompañen en el Festival Orgullo Colombiano el 12 de julio en el Parque Eisenhower en Long Island. Para nosotros es un gran orgullo participar de este festival, ya que trae a todo lo que es la esencia de la comunidad latina, especialmente la esencia de la comunidad colombiana. Ahora que estamos anunciando nuevos vuelos a Medellín y a Cartagena, encima de los vuelos que tenemos a Bogotá, para nosotros es un gran orgullo poder participar y poder tener en cuenta que la comunidad latina para nosotros es muy importante. Además, vengan y participen de la gran rifa que tendremos de varios boletos a toda Latinoamérica. Muchas gracias y espero verlos en el Parque Eisenhower el 12 de julio en el Festival Orgullo Colombiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!